Muy buenas gente, tu faquicos, hoy estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio de Echocraft, por fin Y bueno, hoy vamos a hacer una super mina, pero antes vamos a craftearnos unas cuantas cosillas para ir preparados Tengo todo en el inventario, como veis he añadido algún que otro cofre más, vale He ordenado todo, comida, por aquí nada, aquí tenemos todo lo que sería el tema de bloques, vale Luego por aquí tenemos lo que sería lo que hemos conseguido de iron, de esmeralda, etc Y llevo los pocos diamantes que conseguimos encontrar para hacernos el super pico de diamante Y poder irnos ya a la mina a ver si conseguimos obsidiana y si conseguimos cositas chulas varias Como veis llevo todo preparado para ir a la mina, así que pues es donde vamos a ir Señor Doritos, cuida de la casa, pero antes vamos a recolectar un segundo el tema de... Bueno, ahora lo veis, uy que color, creo que han cambiado este par de texturas, o soy yo, no lo sé, que ya no me acuerdo Antes de nada, vale, vais a ver que he puesto todo esto con césped bien puestecito El cerdo que conseguimos en el episodio anterior, que por cierto lo tenéis en la descripción por si lo queréis echar un vistazo Está aquí, vale, metidito hasta que le encontremos una pareja apropiada Y bueno, vamos a coger todo el azúcar este que creció desde el anterior episodio Luego he vallado también toda la zona del huerto para poder tenerla a salvo Y principalmente lo que voy a hacer va a ser coger sobre todo las cañas estas para poder hacer librerías Ya que me encantaría tener la mesa de encantamiento Para ello necesitamos encontrar en este episodio más diamantes, necesitamos obsidiana Y obviamente necesito esto para poder conseguir papel además de vacas Que eso es otro tema, vale, que es un rollazo, por lo menos para mí el tema de conseguir cuero de las vacas Vale, dejamos por aquí todas las cañas de azúcar Y vamos a dirigirnos hacia la cuevilla que he encontrado principalmente A ver que encontramos Así que, pues vamos por allá Espero que os mole, como siempre, que lo apoyéis obviamente Y vamos a dirigirnos, creo que no era en esta dirección No llevo el mapa, que por cierto lo he crafteado porque lo perdimos, vale Pero bueno, en esta ocasión no lo llevo porque tampoco está muy lejos la mina Y no creo que vaya a salir de la mina dentro de cámaras Así que luego ya me buscaré yo la maña para intentar salir, vale Pero principalmente vamos a ver si conseguimos cositas chulas para poder avanzar Ya que lo he estado pensando, vale Y vamos a intentar avanzar a lo bestia Vamos a intentar quitarnos todo, digamos, lo antes posible Quiero tener una villa bastante chula Quiero tener mi granjita y mis cositas, vale Pero vamos a intentar ir bastante rápido A ver si dentro de nada podemos estar ya en el nether Podemos, pues ir a por el tema de la mesa de pociones Conseguir las cabezas del wither, matar al wither Y también el tema de ir a por el dragón, vale Y además vamos a poder resucitarlo Así que, telita que va a morir unas cuantas veces Tenemos que enfrentarnos a la nueva dimensión también Después de matar a Len, a las ciudades Y a ver que tal Quiero hacerlo lo más rápido posible Yo creo que a lo mejor puede ser lo mejor, vale Valga la redundancia Así que nada, vamos a dirigirnos a esta zonita de aquí Y vamos a ir a la mina A ver que podemos encontrar Que podemos hallar Y a ver si tenemos algo de suerte Porque tengo ganas De conseguir cositas chulas Me acabo de acordar, por cierto Que esta zona ya la tenía explorada, vale Que no lo he comentado Y de hecho necesitamos pillar un poquillo de agua Así que voy a coger el cubo Que antes estaba bugueado No sé por qué, creo que ahora va Sí, perfecto, vale, genial Pues vamos a dirigirnos hacia la cueva Porque vais a ver la zona que he encontrado, vale Está un poco explorada Pero no he cogido ningún objeto Simplemente por curiosidad Veis aquí lo marqué con dos antorchas Y vamos a dirigirnos a su interior A ver que encontramos Porque verás que ojalá Por favor, unos pocos de diamantes Estarían chidos, no Lo siguiente Vale, vamos a meternos por aquí Como veis el camino está señalado, vale Lo tenemos que dejar a la derecha Digamos, las antorchas Para poder ir bien Y luego las entradas las he señalado Con dos antorchas, vale Con doble antorcha Para poder saber Pues por dónde puedo entrar Cómo sería esto, vale La salida está aquí Así que tengo dos antorchas Y ahora, no estoy muy segura Vale, es por la izquierda Que tengo otras dos antorchas Perfecto Pues vamos a meternos por esta zona de aquí Y a ver si conseguimos encontrar la brecha Que ahora mismo no me acuerdo muy bien Dónde estaba Pero juraría Vale, por aquí no Pues por el otro camino, eh No pasa nada aquí Una tras otra Estoy escuchando un zombie Pero no sé dónde está, la verdad Bueno, no sé si vosotros lo llegaréis a apreciar Seguramente no Pero bueno, yo ya os digo que escucho por ahí Agua y un zombie Vale, vale, bien Wow Y de hecho aquí está mi amigo Y como veis Aquí están marcadas las antorchicas No hay más Pero yo os digo que A lo mejor no era entonces este camino Porque yo sé que por aquí Tenía que haber Una pedazo de brecha Que flipas Que además es la que quería Explorar Vale, antorchéo todo esto Para poder ver Porque Si vosotros no veis Pues yo veo un menos Ponemos aquí dos Para saber que esta es La entrada Vamos a comer un poquito Porque estoy viendo por ahí un zombie No, y creo que vamos bien No sé si Aquí está Efectivamente Aquí está, chaval La pedazo de cueva Por aquí había un zombie Pero bueno La cuestión es que Ahí lo estáis viendo Chaval Flipáis, ¿no? Bien, pues yo creo que Nos podríamos tirar Sin ningún problema Nos la jugamos A saltar aquí Vale, bien Bien, bien Vale Nos vamos a poner Tranquilamente Esto sin prisas Ahí está el zombie Que se va a quemar Perfecto Como veis Esta es la zona Que había encontrado Que yo creo que puede estar Bastante guay Para pillar Por un lado Obsidiana Y por otro No he cogido bloques Tío Vaya Despiste el mío No pillar bloques Para pasar por aquí Vamos a ver Si por esta zona Encontramos diamantitos Que deberían aparecer Si o si A mí esto no me lo cuelan Vale, perfecto Aunque por aquí De momento No tiene mucha pinta De que vaya a ver Pero oye Tranquilos Y con mucha calma Reventamos este buen hombre Y vamos a echar un vistazo A ver que podemos encontrar Wow Que ha caído Chaval del cielo Vale, vale, vale Vale, vale ¿Puede que haya? Oh, oh No, 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 no Soy la persona Como es mala suerte De esta vida, tío Estoy flipándolo Pero ¿por qué tengo Tan mala suerte? ¿Cómo puedo tener Tan mala suerte siempre, tío? ¿Me lo podéis explicar? ¿Maneras más Sentidas de pillar, tío? Que yo Increíble, tío Esto es increíble No, no, digo Se acabó Vamos a tomarnos esto En serio A saco Cogemos las cosas Y ya nos ponemos a tope Una leche, chaval Ah, disculpadme Si te oso Siempre igual, chaval Increíble Vamos a ver si pillamos Las cosas No, es que esto Esto es de chiste Ya, venga ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Es que es increíble esto Yo creo que no quiero Es que Es que Ay Yo creo que había un spawn Por ahí Puede ser Pero tío, qué triste Es que esta ya ha sido La muerte más tonta Increíble, tío Uno me había dicho Que hiciera un contador De muertes Si es que Estoy por ello Estoy por Por hacerlo, tío Porque de verdad De verdad No llevo comida Me la estoy jugando Pero bueno Es que me da igual Es que Como llegar hasta ahí Sin nada Pero bueno Tenemos un ratillo justo A lo mejor me puede dar tiempo Yo creo que me puede dar tiempo Venga Si nos da tiempo Últimamente todos los días No está dando tiempo A ir a por nuestras cosas Pero de verdad Es que Es que Es patético, tío Esto Tenemos que intentar llegar ahí Saltar Pillar las cosillas Y ya está Y comer Wow Si veis cortes Es porque me pensaba Que podía Hablar aquí Media hora Sin ningún problema Y no, no, no Me empiezan a dar ahí Los ataques de tos, tío Pero bueno Tengo por aquí Agüita Chaval Fresquita y helada Perfecto Por las mañanas Vale, vale, vale Pues vamos a dirigirnos Hasta aquí Ya está El agua más dos fuerzas Vamos a ir a por ello Chavales Y creo que hay un spawn Pero si hay un spawn Mejor Porque podemos tener Una zona de experiencia A no ser que Claro Casualmente Te empujen Al agua increíble Tío Yo iba a poner un cubo Pero no conseguía Es que he tardado mucho En pensarlo, tío Aquí hay que ser más rápido Y si no, nada Vale, 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 vale Vamos Nos la jugamos Por aquí Creo que era Si no me equivoco Ya estamos cerca Lo puedo oler La carne de suricato Chamuscada No, por aquí no era Ahora Por el del otro lado Verás tú Si me muero de hambre No, no me voy a morir De hambre Tranquilos, chicos Tranquilos Que antes Compruebo Que tenga mis cosas ahí Escucho el agüita Vale, sí, sí, sí Todo maravilloso Perfecto Por favor Que no me salga nada Que no me salga nada Que esto está lleno de bichos Si lo malo es que Se quemen las cosas Con la lava Pero bueno Vale, 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 vale Yo creo que se puede Podemos Vale, creo que están En esta zona de aquí Aunque claro Si están los zombies No, un esqueleto, tío Un esqueleto, un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Lo que me faltaba Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Por aquí esto No me lo puedo creer Vale, comida Necesito comida, tío No me lo puedo creer Que vaya a morir Aquí por Vale, 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 vale Aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos Aguantamos Increíble Esto es increíble, señores No tengo comida No tengo comida Madre mía Que no tengo comida ¿Estamos tontos? Estamos tontos, chaval Vale, como salgo de aquí Bueno, me voy a comer esto Sí, ya total Por favor, por favor, por favor Aquí que me regenere un poco Vale Perfecto Voy a echar un rápido vistazo A esta zona A ver qué hay Ya que estamos aquí ¿Sabes? Pues Vale, aquí no hay nada Absolutamente nada Es que Increíble Tengo todas las antorchas ¿Sabes? No, no tengo todas las antorchas Es que tenía Que tenía dos stacks Ah, chaval Bueno Tenemos resto Cuidado Vale, pues yo volvería a casa Si es que no nos la vamos a jugar Al menos no he perdido El pico de diamante Porque para los pocos diamantes Que teníamos Vale Voy a pillar obsidiana Eso sí Aquí La eterna obsidiana Bueno, no vale La pillo fuera de cámaras Entonces lo puedo dejar aquí El episodio más corto del mundo Es que esto es increíble, tío Mmm, señor Porque aquí ni de coña ni nada Espérate tú Si me vuelvo a caer ¿Sabes? A la lava Vale, vamos a ver si encuentro El spawn de zombies Por un casual Y que el spawn tenga Pues no sé Tenga algo de comida O algo por el estilo Vale, esto no tiene mucha pinta De tener el spawn Tiene que haber un spawn de zombies Sí o sí Además estoy escuchando más Y podría haber comida Pero es que ya me estoy muriendo del asco Hmm Por esta zona de aquí arriba Quizás Sí que pueda haber algo Es que han venido Venían demasiados Y de algún lado Vale, bueno Pues yo no lo voy a dejar por aquí Porque me voy a morir del hambre Wow Y además se me está muriendo la garganta Pero bueno Continuaremos en la cueva No me lo puedo creer Esperaros a ver Esperaros a ver Vale, vale, vale Continuaremos en la cuevita ¿Vale? Tranquilamente Si no muero Perfecto Nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.